Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo, sobre todo si ya estás por salir a botar, es importante qué clima nos espera el día de hoy. Por lo pronto te informo que en la imagen de satélite vemos una zona de inestabilidad en aguas del Pacífico. Al momento presenta 90% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical, así que es necesario, te mantengas bastante informado, sobre todo ante las indicaciones que emita Protección Civil por la posible evolución de este sistema. Como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado aquí en el occidente del país. Tendremos tardes soleadas en el estado de Jalisco y en los estados colindantes. Un clima bastante agradable esta tarde, sin embargo, es importante, te hidrates muy bien por las altas temperaturas que se presentan. Vemos qué es lo que nos espera el día de hoy aquí en Jalisco para la zona norte en Colotlán. Una temperatura máxima cálida llega hasta los 32, con algo de nubosidad, pero libre de precipitación. Mínima 16 para el día de mañana en la zona de Los Altos, en Lagos de Moreno, máxima 28, mínima de 14 en la región. Valles de Jalisco tenemos en Ameca una temperatura máxima de 33, amanecen con 17 el día de mañana. Y para toda la región costa del estado también excelentes condiciones. La presencia de algo de nubosidad, libre de lluvia y temperatura máxima de 31. Para la zona sur del estado, en Ciudad Guzmán, 28 como máxima. Y ahí sí, hay ligeras precipitaciones, pero ya en horas de la tarde y noche, amaneciendo el día de mañana con 16. ¿Y qué es lo que tenemos para la región de Chapala y toda la región Ciénega? Vemos en Chapala una temperatura máxima de 29, un cielo despejado y una mínima de 17. Veamos en la región Ciénega para La Barca, Colotlán o Cotlán y toda esta región. Vemos una temperatura máxima de 31, igualmente continúa el cielo despejado. No hay probabilidad de lluvia, así que no hay pretextos. Hay que salir a votar a ejercer este derecho. Tenemos una temperatura máxima aquí en la ciudad de Guadalajara de hasta 31. Igualmente continúa el cielo despejado en toda la zona metropolitana. Al anochecer, esta temperatura desciende a los 25. Y los próximos días, amaneciendo con 17 y 18, las máximas continúan de 33 y 34 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.